La verdad que hemos trabajado muy bien, muy bien, estamos en la etapa de velocidad, de trabajo más corto, de reacción, la verdad que muy cansados, pero de a poco nos vamos a ir soltando, creo yo, igualmente después de la velocidad siempre trabajamos con la pelota y eso es importante para ir soltándose más rápido. Y en cuanto a los refuerzos, muy bien, llegó Romaric, se integró muy bien, la verdad que yo lo dije que es un grupo muy dado, muy tranquilo, muy abierto y es muy fácil adaptarse, así que ojalá que tanto a Roma y a los que vengan le va a ir muy bien. Sí, llegan los amistosos importantes y bueno, hay que trabajar, hay que entrenar y hay que tratar de, los amistosos estos, dejar una buena impresión y una buena imagen de lo que va a ser el Zaragoza esta temporada. Obviamente uno siempre intenta dar más, obviamente estoy en un periodo de adaptación, en lo que es el tema del césped de la cancha, la pelota distinta, allá es mucho más distinto la velocidad en el juego, pero la verdad que me he sentido bien, trato de entrenarme al máximo para llegar a la liga de la mejor manera. Y bueno, en cuanto a lo que he demostrado, yo creo que más que nada es en mi estilo, pero obviamente sé que puedo dar más. No, muy lindo, la verdad que conocí poco, pero lo que he conocido me gustó mucho, una ciudad muy tranquila para vivir, así que muy contento, esperando que llegue mi familia más que nada. No, muy bien, la verdad que son excelentes jugadores y para mí es un placer jugar al lado de ellos. Nunca me imaginé jugar ni con Charly Aranda, ni con Postiga, ni ahora con Romaric, nunca me hubiese imaginado, así que lo disfruto al máximo. Son excelentes jugadores, excelentes personas y a uno se le hace mucho más fácil. Muchas gracias.